este tipo de equipos. Contra el LLC yo creo que hay hasta oportunidades serias. De hecho, Capelli le ganó el LLC. Contra Kingwin. Bueno, quizá un poquitín más bajo de Kingwin. No, Kingwin es una locura. Pero por ahí. Intentar ir por ahí. Porque lo que no puedes querer es jugamos ahora y nos vamos ya para la siguiente y ganamos directamente. El tirón a Fnatic. No, hombre, no cuela. Bueno, nos vamos por la partida. Pues bueno, partida que tenemos ahora mismo en 6-6. El marcador que está siendo... Está empatado. Y nada, 4-5. Ventaja para el equipo de Navi. Y tenemos a Navi desde el equipo antiterrorista. Mod desde el equipo terror. Y... Vamos a ver qué están haciendo porque ya llevamos 6 rondas de por medio. No, no. 12. Ah, es verdad que lo acaban. 6-6. Es pensada que era 6-0. No, no, no. Estamos en la ronda 13. Pero bueno, no os preocupéis. Vamos a ver qué va a hacer ahora mismo el equipo que mira así porque... Le ve 4-9-S a esas distancias que no termina de funcionar. Pero le ha tirado como 4 balas. Sí. Y eso... ¿Estamos en matchmaking? No, hombre, no. Pues no ha conseguido impactar. Si es que lo va a intentar desde... Desde ductos. 6-6. No es un marcador para nada malo para Mose Esports. Que se ha empezado a atacar muy bien. Un nuke que ya de por sí empezó a ganar enteros. Pero bueno, veamos qué tal sale. Guardián ya con otra más de las vagas. Conseguía acabar con Chris J. 4 para 3. La ventaja para el equipo antiterrorista. Y veamos qué acaban haciendo. Pues mira. Rob haciendo de las suyas. Este chico apunta maneras. Es muy bueno, Rob. Ya te lo he dicho. Es un jugador que viene de FPL. Que tiene lo que necesitaba el equipo de Mose Esports. Buscan otro playmaker. Buscan un jugador con muchísimo nivel. Y cuidado que al final... Y Rob haciendo de las suyas. Que ha abierto también la segunda. 3 para 2. Ventaja para el equipo terrorista. Acaban de plantar C4. Quedan Flame y Guardian. Vaya 2. La verdad es que lo tiene muy complicado. No, no, no. Pero mira, Rob. Es que tiene las posiciones todo el rato. Perfecto. Y es lo que te comentaba. Juega muy bien. Este tipo de kill en un jugador tan novel, por así decirlo, no es normal. Que un jugador se quede tan aparado. Que se quede escondido. Que no busque ese challenge. Que esté más tranquilo. No es normal. Y él lo está consiguiendo. Y eso es una cosa que está demostrando que los jugadores noveles que entran a jugar este tipo de ligas, si se lo toman en serio, pueden hacer muy buen papel. Pues sí. Veamos cómo le sale al final a Mouth. Pero sí, sí. El hecho de que ha entrado Rob. Y yo creo que ha entrado... Mira, 16-8 que va el colega. Buenísimo. Rob, que ha entrado muy bien. Y acaban de hacer el mismo fichaje que hicieron prácticamente con Nico. Estos son dos jugadores que son muy buenos y muy jóvenes. Entre un muy joven. Nico no podía jugar por temas de edad y tal. Y luego se quedó ahí como fuera, por así decirlo. Hasta que pudo jugar. Y fijaros que ya... Pero ya estaba fichado. Es decir, es como Messi cuando jugaba en las... En las ligas inferiores. Dice, sí, sí. Pero ya es nuestro. Cuidado con Chris J, que se ha colado ya en la zona de inferno y tiene toda la info de donde está Flammy. Va a buscar ya las bajas rápidas. Y Eduard que no lo escucha ni lo ve. No, no se ha dado cuenta. Chris J que se está colando. Y bueno, va a tener una posición privilegiada contra Eduard. El 4 tercios. El 4 tercios. El 4 tercios. El 4 tercios que no le ha dejado verlo. Y Chris J que se ha llevado la bajas sobre Eduard. 5 para 4. ¿Qué está haciendo Chris J? No, no. Acaba de salir fuera. No, ha tirado la UMP para buscar la M4 que se ha caído abajo y le va a regalar una kill a Flammy. Ah, no. Al final se le lleva. Chris J que consigue la segunda. Qué poca fe que tienes en el pobre Chris. No, no es que tenga poca fe. Pero ahí ha hecho una cosa muy rara. Los 3 kills al final son favorables para el equipo de Moose Sports. Pero cuidado que la C4 se ha quedado dropeada en la zona de Navi. Sí. Lo tienen dentro de Main. Entre Main, perdona. Metallica. Sí, Metallica, Main. Donde quiera se llama. Vamos a ver. Porque Simple desde esa zona. Vamos a triangularla. Le vamos a poner un nombre por GPS. Nos ha caído ahí clavada. Vamos a ver lo que hacen. Porque Simple tenía muy buena posición para llevarse el primero que es Denis. Bueno. A ver qué tal le sale. Mientras dando Simple. Que se va para abajo por Ducto. Se está mirando que no le entrena nadie. Chris Yek se ha llevado de Asist. Así que esta ronda se le complica. Aunque el factor Simple está todavía por ahí. Sí. Es un 2 para 1. El jugador ucraniano se lo puede hacer. Está ganando tiempo yéndose por Secret. Es que les acaba de hacer el Mind Blowing. De hecho les va a volver a aparecer por la zona de Main. Están plantando para esa zona de Heaven. Y cuidado porque como falla el tiro de Oscar. Pueden hacer el plante y la jugada directamente del equipo de Simple. Pues mira. Se ha llevado ya el primero. Y consigue la primera baja. Se ha llegado a 4. Y Oscar que no falla. Ronda para Moose Sports. 8-6. Octava ronda desde el lado terrorista. No está nada. Pero que nada mal. No. La verdad es que estamos viendo. Bueno. Lo poco que hemos podido ver. El equipo de Moose Sports está bastante enchufado. Estamos viendo que Roze está jugando a muy buen nivel. Estamos también viendo que Oscar está bien. Y el equipo de Naby. Pues otra vez en su rutina. Perdiendo de CT. El bando favorable en este nuke. Porque no terminan de jugarlo bien. Este mapa. No terminan de encontrarse a gusto. No terminan de encontrar esas bajas rápidas. Y los Tragikis normalmente son favorables para el equipo terrorista. O sea, bala rápida de Oscar. Haciéndola agresiva. Hoy sí que le está saliendo bien. Me acuerdo que el último... Uy, que era su compañero. Lo jugó fatal. Lo jugó muy mal porque intentaba hacer estas cosas. Pero no acababan de salir. Porque estaba jugando de rifle. Y es lo que te iba a decir. Estaba jugando todo el rato con la OMP. Además. Estaba forzando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Jugando con la OMP. Muy estilo Carrigan. Que es un jugador que intentaba tener siempre OMP para poder hacer banco a sus compañeros. No sé si te das cuenta que muchas veces prioriza tener un OMP incluso pidiendo comprar racas. Y no le estaba terminando de salir bien. Lo que estamos viendo es que el equipo de Naby tiene un problema serio con Nuke. Y a ver qué acaban haciendo. Ahora que consiguen matar a Chris J y no voy a con Dennis. Ronda en 4 para 2. La ventaja para el equipo terrorista. Y es que acaban de hacer ya todas las bajas poco a poco. Y van a poder abrir bomba donde quieran prácticamente. Contra una Deagle, contra una OMP. Vale, son Scythe y Flamie. Pero tampoco son dioses. Y además probablemente ahora haya un scouting por parte del equipo de Moose en la zona de A. Mientras Dennis está haciendo presión en B. La C4 que está todavía guardada por parte del equipo de la escuad alemana. Tiene que hacer un imposible el equipo de Naby. Bueno, tiene que dar un par de balas de Deagle. La primera ya ha caído. Acaba Dennis en el suelo. Pero bueno, si un 3 para 2 no han recuperado. Pues están focuseando la bomba de B sin haber cogido esa información en A. Y después ahí está mal. Bueno, he escuchado a la Deagle. Le tiran el fuego. Dos bolos. Van a tener tiempo para poder plantar. Pero han tirado más utilidad de la que tocaba. Vaso más rápido. Y Oscar rápido. Que yo creo que ha sido hasta Nosco. Yo creo que ha hecho un giro muy rápido en la WP. Y cuidado con Flamie que todavía le puede dar. No, bueno. Pero ya está localizado. Ya saben dónde está. Es más, la soma a Oscar. Y cierra la ronda 9-6. Novena ronda para Mousesports. Sí. Se ha llevado al final esta ronda el equipo de Mousesports. Como podemos ver es un 6-9 ya en el marcador. Y se le está escapando esto al equipo de Naby. Pues bueno, Oscar que ha cerrado con la baja. Y vaya partidito. Vaya partidito de Mousesports. De momento no veis rondas desde el lado terror. Yo creo que más que suficientes para poder encarar bien el lado antiterrorista. Normalmente con que meta ronda de pistolas ya le pone muy difícil todo al equipo de Naby. Sí. Aunque bueno, hay que recordar que esta ronda de pipas es complicada desde este lado antiterrorista. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos. Exacto. Gracias por ver el video. 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 Robb. Vamos a ver el video. ¿Qué? 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 No? ¿Qué? 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 No? ¿Qué? ¿Qué? Chris? Chris J? ¿Qué? 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 No te crees que hay tanta diferencia? Y como vemos, al final es Oscar el que vuelve a cerrar con esas 4K que se ha marcado. 21-8 que va el colega. Es que, fíjate que cuando Navi se queda sin ideas, o sea, me refiero, no es que se quede sin ideas, pero cuando hacen una eco o una semiforzada como la ronda anterior, intentan pusear mucho en esa zona de Metallica. De ahí ese Focus con ese Molotov que tiran de primeras. Ahora sí que era abierto y Oscar se ha podido llevar dos kills muy fáciles. Y Dennis con el apoyo rapidísimo a su compañero, porque sabe que van a entrar en esa zona. ¿Lo ves? Ese Molotov va a caer siempre, va a caer luego el humo después. Y vamos a ver qué decide hacer el equipo de Navi, porque Simple se ha quedado solísimo y le están intentando cazar tanto por la zona de lobby como por la zona de B. Y Krish J que va intentando a ver si cuela, porque eso es papel ahora. Actualmente esa pared es de papel. Cuidado, cuidado que están focuseando. ¡Oh! Qué buena 6. Qué torta. Va a llegar Dennis por, en este caso por secreta. Lobel que está ya posicionado desde punto. Lobel que aquí tiene un papelón tremendo. Acaba muriendo a manos de símbolo en una posición muy complicada. Rov que ya llega, va a tirar la granada. Y Dennis por la parte de atrás y lo que decíamos, Rov. Ay, que significa que se está esperando a que llegara su compañero para entrar. He hecho, fíjate. Ha esperado a que haga la entrada Rov. Y también su compañero, Krish J, por atrás para poder asomar por arriba. Ajá. Ya van asomando. Eduar que ya está focuseando. Joder, suelta las balas. Va a poder acabar con Krish J. Lo consigue. Rov que consigue la de la baja. Situación de 1 para 1. Contra Simbol. Pues si decíamos que este chico era bueno, tiene la prueba de fuego. Contra Simbol. ¡Madre mía! Pues nada, 1 contra 1. Asoma. Y Simbol que se acaba llevando el gato al agua. 3 de 7. Esto hemos dicho que está bien para Moz. No está cerrado, eh. No, no, no. No está cerrado del todo. Hay que recordar que es Navi. Navi tiene un terror muy fuerte en todos los mapas porque son jugadores muy buenos individualmente. Ajá. ¿Qué pasa? Otra vez ha ocurrido lo que sentenció al equipo de Moz Sports contra G2 jugando en este mapa de Nuke. Oscar ha muerto muy pronto. Le ha dejado un papelón a Lowell para defender esos 3 puntos que le entran. Que es Metallica. La puerta. Y le entran también por Mini. Entonces, ¿qué pasa? No puedes hacer ese focus realmente. Tienes que ser un jugador con una categoría brutal. Que Lowell la tiene. Pero ya estamos hablando de abrir 3 posiciones que están casi a 180 grados entre ellas. Es muy complicado. No, como eso, si te llevas a uno ya es mucho. Y fíjate ahora, Denis, con Chris Jota que están puseando para ganar la zona de fuera. Y se están cruzando en el humo con los jugadores del equipo de Navi. Pues al oro porque el humo se va disipando. Se lo pueden encontrar. Eduard que está por la espalda. El jugador lo acaba de ver. No sé si se han dado cuenta. No, no se ven. ¡Ahora! Ahora sí lo viste. Dice, Denis. Eduard, perdona. ¿Qué haces ahí? ¿Quién te ha enviado invitación, compañero? Robz que acaba cayendo. ¡Qué buena Chris Jota con el pincho! Como dirían en el COD, colateral. Sí, pincho colateral. Double. Double con otra más. Y bueno, aquí creo que sí que ya están empezando a cerrar un poco, eh. Sí, la verdad es que Robz lo ha hecho muy bien. Aunque te parezca raro porque ha muerto. Le ha dado tiempo más que de sobre a Chris Jota a bajar de Heaven. Para quedarse en esa posición de apoyo y llevarse esa... No, no, mira dónde está Denis. Mira dónde está Denis. Aunque símbol... ¡Uh! ¿La caja esa? ¿Eh? No, no, no. Sin más, sin más. Hace tiempo que no juego nuke y hay algunas de las modificaciones que me dejan un poco atrás. ¿La caja esta de negro? Sí. Nada, pues lleva ya desde... Pues hará un mes que la cambiaron, un mes y medio. Un mes. Hace tiempo que no juego nuke. Y que no veo nuke, porque es que siempre va cuadrado que no gasteo nuke. Pues es uno de... Es realmente raro porque lo estábamos viendo antes. ¡Os ha tocado a vosotros! Sí. Es el mapa más escogido, de los más escogidos de... Bueno, es el más escogido de ese Lepro League. Sí. Este mapa de nuke. Como podemos ver, vamos a una pausa táctica. 7-14 a favor de Mouz. Normal. Y se le complica esto. A ver, son siete rondas. Si estás del lado Terro, vale que se te puede dar muy bien. Pero no es lo más sencillo, ni mucho menos. Y ya está listo. O sea. Y ya está listo. Μ angef морas y que son... Pues empieza la ronda número 7 Esta segunda mitad, 14-7 en el marcador Ventaja para MoS Sports Y ventaja en todos los sentidos Porque van en ventaja en el marcador, ventaja en armas Tienen ventaja en todo Sí, la verdad es que ahora mismo tiene un papelón en el equipo ucraniano Para poder llevarse este partido Rod con una tarea buenísima en esa zona de rampa Las tres rondas que han intentado entrar por ahí lo ha hecho muy bien Tanto en pistolas como la otra que ha basculado y ha conseguido una kill Y esta que ha permitido Que su compañero KSJ se lleve ese colateral O ese pincho, como lo queráis llamar Y vemos que ahora Navi está cambiando un poco la strat Está intentando tirar otra vez esos humos por la zona de fuera Que están abusando bastante para colar a Eduard Y ejercer un poco de presión Y vamos a ver lo que permiten hacer Porque vemos como Denis vuelve a jugar desde Mini Y el equipo de MoS Sports Que está planteando una defensa muchísimo más centrada De lo que viene a ser el edificio de Nuke Más que como antes, porque normalmente cuando juegan así KSJ va directamente a la zona de Mini No se va a poner desde la posición que están ahora mismo jugando Lowell y Oscar, que es desde la zona de Heaven Y Denis posicionado pues eso Para defender con tres jugadores en A Pues a ver que tal les sale Porque van tomando ya posiciones Y sí, sí, van para allá Y van entrando Y entran rápido Y Jorge, nadie mira esa posición Y Denis se saca de 0-1 Se saca de 0-1 El segundo no ha sido Oscar Denis ya con la doble Quiere buscar a la tercera y la consigue Van tres Y solo queda uno Y Eduard por fuera Y Eduard que ahora mismo está con una lágrima de cocodrilo Que está cayendo grande Que dice, oye, que estoy solo Que me habéis dejado Solo con una P2-50 El problema del equipo de Navi es que es muy previsible en este mapa de Nuke O sea, se le lee muy rápido Es que además son las tácticas típicas que se estaban haciendo ya en el Nuke antiguo Sí, son heredadas Realmente son heredadas Porque lo de intentar pulsar la zona de Metallica para llevarte esas kills Es una estrategia antigua El equipo de Mose Sports lo consigue parar bastante bien Porque dejan a Lowele invertida Meten a Denis en esa posición de los tubos de la antigua Vent Y luego ponen también a Oscar Desde la zona de arriba con el apoyo rápido de Chris J Para que no se cuelen por fuera O sea, es que meten directamente cuatro jugadores en la bomba de A Para hacer un retake rápido en B Y para poder parar todo el choque directamente en la bomba de A O sea, mejor dicho Y vamos a ver que Oscar se... Es que ya no es Chris J Es que Chris J está posicionado Joder, sale por ductos Chris J que se ha encontrado con el papel No, solta las balas Framing que consigue una de las kills Tres para tres Y joder, se está complicando Sí, lo ha dado pero perfecto Chris J que se ha puesto, se ha quedado a 12 Sí, tiene que conseguir una kill el equipo de... Uy, cuidado con Rob Rob, que tiene la posición privilegiada Lo está leyendo muy bien este chaval No, 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 fíjate lo que decían De que sabe jugar agresivo Cuando toca, sabe jugar defensivo Acaba de matar a uno de los jugadores por un dos parados Además tiene la información Donde está uno de los players Pero cuidado que le han dado un MP a Simple Bueno, es que a Simple no le puedes dar ni una Glock No Realmente no le puedes dar ni una Glock Y Chris J que recordemos está 12 Tiene utilidad, perdón Tiene utilidad para sacar incluso a los jugadores del punto De hecho lo están intentando con ese Molotov Pues Eduard ya está posicionado Suelta la primera bala La segunda y impactado Y Eduard que resuelve ronda para Navi Parecía que empezaba bien para Mou Luego para Navi Al final se acaba llevando Navi Fíjate, la ronda anterior El 3K que se ha marcado Dennis No, no, tremendo Han parado perfecto el push del equipo de Navi La verdad Se han colocado muy bien en esa zona de A Y fíjate en las stats que lleva el jugador Bueno, 82 de daño por ronda está muy bien Sí, sí, es muy alto Vamos a ver ahora qué hacen los jugadores del equipo de Navi Que van a tener full compra Pero se les puede complicar, la verdad Porque está jugando muy bien el equipo de Mou Y cuidado, Chris J que mal timing ha tenido ahí Si se llega a quedar a apuntar Sí, se habría llevado un par Dennis con otra más de las bajas Han caído ya dos jugadores por parte de cada uno de los jugadores Dennis que se ha dado cuenta Y dice, oye, por aquí tengo yo a alguien seguro Y Dennis todavía en punto Dennis, ¿no? Era Chris J, ¿no? Que he escuchado fuera Era 6-7 el que había escuchado Y era Chris J el que había escuchado 6-7 Exacto, exacto Y 6-7 que se había exportado muchísimo Y cuidado con Guardian, ¿eh? Que se la puede dar Le ha visto la puntita del arma Y ojo porque como asome la cabeza se la pega 60 de vida Hay un jugador arriba Y lo acaba de ver Dennis perfectamente Sin vol que va llegando por Secret Y Rob que se la pega Ronda Para Mousy Sports Y sí, al final son los ganadores de este mapa de Nuke Han jugado muy bien Estamos viendo que Rob está haciendo buen relevo de Speedy Defiende muy bien la zona de rampa Estamos también viendo que Oscar ha cambiado bastante su posicionamiento Dentro de esta bomba No es tan agresivo como normalmente estábamos viendo En esa zona de A Dennis está haciendo más un poquito una labor de support Jugando directamente en esa zona de mini También aprovechando su posicionamiento para apoyar en la zona de fuera Chris J Es el que lleva la WP Como ya te había comentado Squid Le gusta mucho quedarse o en la zona de Heaven O irse directamente a la zona de garaje Para intentar buscar esos picks con la WP Las intercambia mucho De hecho si lo vas a ver Que en las rondas de Anti-Eco Probablemente se vaya dentro de Dentro que viene a ser el edificio de Nuke En esa zona de Heaven Para apoyar rápido a sus compañeros Y cuando son rondas de armas Como Dennis va fuera con él O desde secreto O agresivo Intentan focusear para que no puedan ganar esa zona de secreto Que Dennis ha hecho un muy buen papel desde secreta Se ha llevado varias de las bajas en rondas importantes Se ha llevado dos cas Luego se han cruzado los sumos Es que Lo que te quería comentar Dennis es uno de los que estaban seleccionados Para irse fuera Junto con Speedy Estaba nominado para ir a ver al super Exacto Y realmente Dennis Ha dado un salto de calidad Desde que ha entrado Rob Brutal Bueno quizás también Está más liberado yo creo ¿Sabes qué pasa? No Que tú puedes jugar bien o puedes jugar mal Pero si tú te compenetras bien Con el compañero que tienes al lado Tu nivel sube Porque simplemente si tú ya te llevas bien No porque te lleves bien a nivel personal Si no que te llevas bien dentro del juego Hace que tú estés pendiente de las cosas que realmente importan O que te esté diciendo de verdad Los fallos que estás cometiendo Todo es tirar para adelante en este sentido Bueno Dennis junto con Speedy Eran los dos que estaban ahí en la cuerda floja Eran los dos que estaba diciendo todo el mundo que iban a peinar De hecho Chris J también estaba en esa cuerda Chris J está demostrando No Chris J perdona A Chris J ya lo peinaron Y luego lo tuvieron que rescatar Pero bueno Chris J le peinaron y luego la cuerda se afloja Se la tiraron al mar Para volver a traerlo La verdad es que estamos viendo que Chris J está dando buen nivel Con esa WP cubriendo la zona de fuera Vemos que es un poco lo que comentabas de ninjas en pijamas Estamos viendo que Chris J es muy de coger la WP defendiendo Y a Oscar cogiéndola para atacar Sí, en este caso atacado Son dos perfiles muy diferentes Oscar es una WP que es más Tiene muchísima más movilidad Es muchísimo más eléctrico Es más Kenny es que no tanto Tampoco llega a Kenny No, no, pero me refiero De estilo De estilo se asemeja más a Kenny es J W Que a Guardian Y Chris J defendiendo se asemeja muchísimo más a Guardian Que es lo que estás buscando Realmente una WP fiable Que se quede en un píxel aguantando y se lleve la kill No como podría ser Alu, por ejemplo Que suele ser el que falla Alu es muy agresivo siempre Es muy agresivo pero siempre Si os fijáis suele fallar esa primera bala Y luego da la segunda Y luego da las 17 que vengan detrás Pero la primera Que es cuando la acaba liando Porque falla la primera Lo matan y es cuando Cuando tiene el problema Sí, lo de Botalu Siempre es eso Siempre que falla la primera bala Todo el mundo le pone Botalu Pero como meta la primera bala Y las siguientes Es Botalu Es un poco bueno Pero bueno, eso es un poco Un meme de CS ya es eso Porque últimamente Alu está jugando a un buen nivel Lo que estábamos comentando Lo que hemos visto de Mousesports Es un nuke bastante estructurado Lo llevan jugando muchísimo tiempo Lowell desde esa zona de A Intenta parar todo lo que No consigue parar Oscar Normalmente cuando Oscar muere Lowell se ve desbordado Y ahí es cuando les meten las rondas Es que claro Están dos en punto El que tiene que defenderle Metallica Desaparece muy rápido Porque además de defender Metallica Es el que te hace el fuego cruzado Con los que están entrando por caseta Te encuentras con que te entran Por todos lados Y que además por principal Como hayan tirado humos También te pueden entrar Te encuentras con Vale, tengo Aquí, aquí y aquí Un poco el problema que hay también Es que Dennis le gusta ser muy agresivo Por la zona de fuera Y deja de apoyar en Mini Y muchas rondas Coincide que Dennis está siendo agresivo En secreto o por fuera Y se encuentra con un push por Metallica En la que Oscar muere muy rápido Y se queda Lowell solo Además Chris J jugando desde la zona de Mini ¿Qué pasa? Que eso deja a Lowell encerrado en el punto No tiene salida No puedes hacer nada Y probablemente En la entrada sean 4 kills Que se hayan llevado ya directamente Entonces que es complicado Y estamos viendo que Ha jugado bien Realmente el equipo de Mouse Navi no tiene Ahora mismo un buen nivel En Nuke No, pero bueno Ahora veremos en el siguiente mapa Eso en un momentito Hasta ahora ¡Gracias!